¡Hola! Hoy vamos a aprender a hacer estas lindas cajitas. Son súper, súper fáciles de hacer. Se hacen muy rápido. Esta incluso la hice con una ventanita para regalar, para dar un detallito, para un baby shower. Y se hacen con la tablita esta que les enseñé el otro día. Si quieres saber cómo se hacen estas lindas cajitas, quédate en el vídeo. Bueno, para hacer las cajitas necesitamos poca cosa. Cinta de doble cara o pegamento. Unas tijeritas. Una plegadora. Y papel. O cartulina, mejor. Para que sea bastante gruesita. Entonces, y la tablita, evidentemente, la tablita que necesitamos. Entonces, comenzamos. Yo recorté dos cartulinas. Una de fondo entero. Y esta es estampada. Esta es del Lidl. Y la corté de seis pulgadas por seis pulgadas. Entonces, tomamos la tablita, la pegamos aquí. Saben que tienen que ir recta acá y recta aquí. Y vamos a marcar a las dos pulgadas. Y a las cuatro pulgadas. Y a las cuatro pulgadas. Y a las cuatro pulgadas. Entonces, queda algo así. No sé si logran ver las marquitas. ¿Ven? ¿Vale? Entonces, estos triangulitos que tenemos aquí, los voy a cortar con la troqueladora. Si no los tienen, no pasa nada. Lo hacen con tijera. Y estas puntitas, las voy a redondear. Y ahora, vamos a marcar bien los pliegues. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a abrirle unos agujeritos con la croppagai. El agujerito más pequeñito. A medio centímetro de distancia, más o menos. Como vieron esta, la recorté con tijeras. Y va a quedar exactamente igual la cajita. Ahora, lo que tenemos que hacer es elegir dos lados de estos. Y vamos a cortar al lado y lado esta pestañita. Entonces, cortamos aquí. Hasta el primer doblez. Y aquí. Y lo mismo, ¿Ven? Y lo mismo para este lado. Cortamos aquí. Y cortamos aquí. Y ya tenemos para formar la cajita. Estas pestañitas irían hacia adentro. Y ya formamos la cajita. Súper bien. Bueno, se me ha ocurrido hacerle como una ventanita para las que tengan la B-Shot. Pero si no, queda igual de mona. Simplemente para variar, a ver qué tal. Hacerle una ventanita aquí con un óvalo o con un cuadrado. Si no tienes la B-Shot, pues lo hacemos con... Con cúter y tijera. De hecho, lo voy a hacer. Me da pereza sacar la B-Shot. Entonces, lo voy a hacer con cúter y tijera. He marcado un cuarto de pulgada para todos los lados y he hecho el rectangulito. No sé si lo ven. Ahí está, con lápiz. Y ahora lo voy a recortar. Ya lo tengo así. Entonces, le voy a poner un trocito de acetato. Entonces, pego el acetato aquí. Esta pequeña complicación es porque yo la quise hacer. Pero, de verdad, miran que las cajitas cerradas quedan muy molas. Pero me apetecía, pues, hacerlo. Entonces, vamos a pegar cinta de doble cara. Vamos a ver si esta me alcanza. Sí. Perfecto. Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es poner las patitas hacia adelante y ponerles pegamento o cinta de doble cara. Yo voy a poner de las dos. Voy a poner cinta de doble cara porque me parece más rápido. Y pondré pegamento, pues, para que me quede más resistente. Ya le tengo la cinta de doble cara. Entonces, ahora la quito y pego. Y le voy a poner un poquito de pegamento también. Un hilito. Entonces, ahora simplemente que quede el bordito bien. Y listo. Lo mismo aquí. Y luego, pues, de este lado. Ahora necesitamos dos hilitos de cuerda, de twine, de cordón, lo que quieran. Entonces, ¿cómo va esto? Yo le doy un poquito de forma primero. Entonces, empezamos por uno desde dentro. Desde, perdón, desde fuera hacia adentro. Sacamos. Para la izquierda, de fuera hacia adentro. Enfrente, de fuera hacia adentro. Y, por último, de dentro a afuera. Ya como una S. Siempre todos desde fuera hacia adentro, salvo el último. Repito con este. De fuera hacia adentro. Luego, el izquierdo, de fuera hacia adentro. El derecho, de fuera hacia adentro. Y solo el último, de dentro a afuera. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se arma esto? Pues, se van tirando las cuerditas. Se mete primero estas dos. Luego las dos de fuera. Se les da formita. Uy, es que esta no estaba por fuera. Se les da formita. Y se hace un monito. Lo pueden hacer con cinta. Lo mismo esto. Entonces, así quedan las cajitas. Y esta, se va a ver lo que lleva por dentro. Queda así, súper bonita, aunque sea blanca por dentro. O la hacen de fondo entero y que también se vea por dentro. O con un papel de doble cara. Y también, o sea, la verdad es que son bastante resultonas. El tamaño final, pues, la base es de 6 centímetros. Es de 2 pulgadas y casi 2 pulgadas y media, 2 pulgadas 3 octavos. Y de alto, queda de pulgadas y media, es decir, un poquito más de 3 centímetros y medio. No es que sea muy grande, pero la verdad es que se hacen bastante rápido y son bastante resultonas. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Ya saben que facilito se hacen estas cajitas. Le puse una mariposita, cerradas o con ventanita. Las espero en el próximo video y no olvides suscribirte al canal. ¡Chao!